¡Hola! Bienvenidos un día más al canal, yo soy Sofía y si esta es la primera vez que me ves o pasas por aquí de casualidad, quiero recordarte que en este canal enseño a las personas a despertar su alma. Así que en este canal, en este video, pues quiero contarte una conferencia de Luis Hey, en el cual a mí sinceramente me impactó muchísimo y quiero compartir contigo esto que Luis Hey dijo. Así que, primero que nada, pues te quiero dar la bienvenida al canal un día más al canal, estoy súper contenta, somos 300.000 suscriptores y estoy muy, muy, muy contenta y me encantaría, me encantaría que si es que tú estás por ahí, que me ves constantemente, que por ahí has visto mis videos y no te has suscrito, pues te pediría que me ayudes muchísimo, muchísimo con tu ayuda y suscribiéndote al canal, activando la campanita de notificaciones, poniendo like a mi video, comentando o compartiendo, porque realmente eso me puede ayudar muchísimo a que este canal pueda seguir creciendo, que yo pueda seguir compartiendo mucha más información, que yo pueda seguir motivada a subir más cosas, a investigar y a darles mucho más contenido. Así que, me encantaría mucho que me puedas ayudar, que puedas compartir poniendo like, que puedas suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Así que, bueno, antes de empezar, tú ya sabes, yo siempre corte comercial. Si a ti te gustaría tener una lectura de tarot conmigo, pues puedes ingresar a chofitv.com o a chofitv.com.es. Una vez que tú hayas hecho el pago, yo me comunico contigo para que podamos agendar nuestra lectura, nuestra cita con el tarot, donde tú puedes preguntar lo que tú quieras sobre la salud, la familia, hijos, trámites legales, trabajo, viajes, cualquier cosa que tú quieras preguntar, o que quisieras que el tarot te hable y te diga y te dé más información, pues puedes tú adquirirlo en chofitv.com. Y empezando con el video de hoy, Luis G. te avise, tú puedes tener todo lo que tú quieras y puedes visualizarlo solo utilizando tres días de tu vida haciendo este método. Y es que Luis G. nos pone desde una perspectiva que quizás yo nunca lo había visto y quiero compartir contigo. Y Luis G. comienza su conferencia diciendo que todo, absolutamente todo, es posible. ¿Por qué? Porque te dice, siempre ha existido una persona. Imagínate una enfermedad en el mundo. Siempre ha habido, aunque sea una persona, que se ha salvado. Luis G. te dice, si alguien se ha enfermado de X cantidad o de X situación, pues hay alguien al otro lado del mundo o no tan al otro lado del mundo que se ha salvado. Muchas personas mueren por enfermedades terminales. Pues ha habido una persona que ha sido el milagro. Ha habido una persona que sí se ha salvado. Incluso cuando estábamos en plena época del 2020, que tú sabes qué fue lo que pasó en esa época, hubieron personas que se salvaron. Y tú, que me estás escuchando, has sido parte de ello. Y Luis G. nos está diciendo, nada es del todo fatal. Una enfermedad no es del todo fatal. Porque si bien es cierto ha acabado con muchas personas, muchas otras siguen aquí en pie, con esa misma enfermedad. A alguien se ha desfinanciado totalmente. A otra persona también le ha pasado, pero ha salido adelante. Una persona se ha divorciado y otra también. Pero una persona ha salido adelante y se ha vuelto a casar o ha estado felizmente soltera. Si una persona ha caído en depresión, otra. Pues le ha pasado lo mismo y se ha levantado. Lo que Luis G. nos quiere decir es, nada es del todo fatal. Nada es una decisión contundente. Nada es para siempre. En el sentido de que todo tiene un cambio. Y que quiere Luis G. que lo veas desde el lado positivo. Si hay algo negativo que ha pasado, algo positivo le ha dado la vuelta. Siempre, el mundo, la historia, nos ha demostrado que el creer en la esperanza y en la ilusión. Cuando venía la Segunda Guerra Mundial, fue terrible. Pero, eso terminó. Y nació la esperanza. Hubo gente que murió, sí. Pero también hubo gente que vivió. ¿Y qué es lo que ha hecho que de situaciones tan terribles, tan fatales, hayamos podido salir de esto? Y es de un grupo de personas que ha podido mantener la fe. De un grupo de personas que ha creído. Porque nada ha sido del todo fatal. Nada. Y el hecho de estar aquí presente nos ha demostrado que si bien es cierto, mucha gente ha perdido batallas, existe otro número importante de personas que han creído. Y gracias a esas personas que han creído, hoy estamos aquí. Si en algún momento tú piensas en tu vida, en algún momento tú has estado en un momento muy duro, has podido salir adelante. Y eso es lo que Luis G. te quiere decir. Tú, con tu poder, con tu conciencia, puedes hacer la diferencia. Si estás pasando por una situación terrible, pues no será fatal. Porque con tu creencia vas a demostrar que le puedes dar la vuelta. Y que no todo lo que parece fatal, y no todo lo que estadísticamente parece fatal, va a ser fatal. Porque aunque incluso en la salud, médicos que te detectan una enfermedad terrible, hay gente que se ha sanado. Y hay gente que se ha salvado. Nada es del todo fatal. Mientras tú puedas creer, puedes cambiar tu destino. Realmente puedes cambiar tu destino. Nada es del todo fatal. Si tú tienes un nivel alto de conciencia, todo puede cambiar. Con la caída del muro de Berlín, nació la libertad. Nada es del todo fatal. Existen muchos ejemplos donde después de una fatalidad, nace una libertad. Nace una esperanza. Nace el despertar. Y existen muchas personas que están despiertas. Y cada vez que tú estés en un pensamiento de manera positiva, te vas a conectar con otras personas que también estén en la misma frecuencia. Y que van a ayudar a esas personas que están en frecuencia negativa a levantar. ¿Por qué? Mediante tus meditaciones, mediante tus pensamientos positivos, mediante tus visualizaciones, mediante tú te cuidas a ti mismo, cada vez que tú visualizas y piensas positivo, estás sanando tu cuerpo. Estás conectando con otras personas. Y de alguna manera, todas esas personas están haciendo las mismas cosas. Nos estamos expandiendo. Y cada pensamiento está ayudando a un mejor futuro. No solo tuyo, sino del planeta. Y cuando vengan catástrofes, cuando vengan cosas negativas, recuerda, siempre hay un grupo de personas que saca adelante. Y quiero que tú seas de esa persona. Y no para el mundo, para ti también. Porque ese pensamiento, esa conciencia, está creando. Está creando las posibilidades. Está conectando con el todo. Está incluyendo el universo. Y con lo que tú te conectas es lo que estás atrayendo. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Con qué te estás conectando? ¿Estás conectando con el prejuicio? ¿Estás conectando con el miedo? ¿Con la pobreza? ¿Estás conectando con personas negativas? ¿Te estás conectando contra la fatalidad? ¿Contra qué te estás conectando? Porque todo se conecta. Todo se conecta con todo. Así que, me encantaría escucharte decir, yo creo. Yo creo en que algo bueno puede venir. Si es que el mundo nos ha demostrado que se recupera después de una fatalidad, tú también lo puedes hacer. Y esto es una prueba viviente de que si tú estás viviendo una época muy terrible, esto no puede ser así para toda la vida. Porque esto no puede llegar a la fatalidad. Tiene que haber un momento de transformación. Porque el mundo nos ha demostrado que incluso hasta las peores historias, después de la caída de las peores historias, hay un renacimiento. Hay un renacer. Entonces, nada es del todo fatal. Y quiero que pienses que tu vida no es del todo fatal. Pero ahora, no solamente quiero eso. Quiero compartir contigo un secreto. Y es el secreto de la visualización. Quiero que a partir de ahora tú no pienses en la visualización como una herramienta como para ver si algo cambia. No. Porque la vida nos ha demostrado que es perfectamente moldeable y se puede cambiar. que aunque la noticia más terrible se puede dar la vuelta. Y lo que yo te quiero invitar es a que no te compres la fatalidad. Porque si realmente la fatalidad existiera, no estaríamos aquí. Siempre hay algo que nos salva. Y eso es algo que yo quiero que tú lo tengas presente. Y en el momento más oscuro es del todo real. Porque siempre hay algo que nos saca adelante. Y sabes que es eso que siempre nos saca adelante nuestra mente, nuestra conciencia, las personas que están de manera positiva pensando una y otra vez son quien gracias a esas personas y quiero que sea gracias a ti que una pandemia no es del todo fatal. Que una economía a la baja no es del todo fatal. Nada puede ser del todo fatal para siempre. Tiene que venir un cambio. Así que si es que en tu ciudad, en tu país, estás viviendo momentos muy duros en tu vida, seres familiares, nada es del todo fatal. Y quiero que te quedes con esa frase. Así que una vez que tú tengas esa frase metida y que tú digas yo creo en la transformación, yo creo en la salvación, yo creo que nada es del todo fatal. Siempre hay algo que cambia, siempre hay algo que nos salva, siempre hay algo que en el último minuto parece que ya estamos mal. Pero algo nos cambia, algo nos transforma, algo se mueve, sale la cura de algo, sale una noticia que alguien ha sido transformado, sale una noticia de que justo estaba sin trabajo y me estaba quedando con él lo último y justo sale un trabajo. Entonces, me gustaría que pongas aquí abajo en los comentarios del yo sí creo que existe esa salvación, yo sí creo que existe una vida mejor, yo sí creo que la fatalidad no existe, que la totalidad negativa no existe y sí creo en las infinitas posibilidades, que siempre hay algo que puede mejorar, que siempre hay algo que puede hacer que las cosas sean mejor y quiero que tú seas parte de esas personas y cuando estés en un momento muy difícil, pues esto no es verdad, es porque algo tiene que cambiar, porque algo tiene que transformarse, porque yo quiero creer y porque la vida y la naturaleza nos han enseñado sobre la reinvención, sobre la reparación y sobre algo que ya parece que está mal, pues siempre hay una solución, siempre se da la vuelta y quiero que empieces de ahora en adelante a visualizar lo que tú quieres obtener de tu vida, en una situación en puntual, estás teniendo una mala noticia, pues ahora visualiza cómo esa mala noticia no puede ser fatal, porque no existe la fatalidad, entonces no existe fallar y quiero que si recibes una mala noticia, pues tú no te la creas, no te la compres y visualiza lo que quieres escuchar y crea como esas personas que después, como te digo, después de una guerra han logrado renacer, personas después de una enfermedad que el médico les dice que no, pues han logrado vivir, después de que a ti te ha pasado algo negativo, has podido salir adelante, así que quiero que con cada mala noticia que te llegue y que espero que cada vez sea menos, tú no creas en eso, porque no existe la totalidad negativa, de lo contrario no estaríamos aquí vivos, siempre hay algo que nos salva, siempre hay algo que pasa para transformarnos a positivo, así que quiero que en cada situación que tú tengas negativa pienses en lo contrario y no te compres eso y siempre digas algo va a pasar, algo va a pasar que va a mejorar, ¿por qué? porque yo elijo no creer en la totalidad negativa, no elijo creer en que las cosas pasan para mal y no hay un cambio, no hay una posibilidad de dar la vuelta, no existe, así que quiero que de ahora en adelante cada vez que tú tengas un pensamiento negativo, cada vez que te llegue una mala noticia, no te la compres, no te la compres, porque siempre hay algo que se puede hacer, siempre hay algo que se puede cambiar, siempre hay otra opción, siempre hay otra opción y esa otra opción es tu mente, mientras tú tengas tu mente intacta, fuerte, serena y creyendo que lo mejor está por venir, aunque tengas un rechazo, una negativa, tengas algo malo ahí, que parezca que realmente ya las cosas salieron mal, no te la compres, no te la compres, porque como te digo, inclusive en una enfermedad hay gente que vive, inclusive en un accidente hay gente que sobrevive, aunque parezca que ese accidente es fatal, siempre hay alguien que se salva y quiero que de ahora en adelante tú digas eso, yo soy un milagro, yo soy un milagro, yo soy un milagro, siempre yo me salvo, siempre yo soy salvada, siempre estoy en el lugar correcto, siempre yo soy privilegiada, yo soy privilegiada, yo estoy perfectamente hecha, y al decir yo soy perfectamente hecha, quiere decir que todo en mi mundo es perfecto, entonces si tú tienes una mala noticia, pues no te la compres, ¿por qué? porque eso no es perfecto, siempre hay algo, y si es que estoy recibiendo esta mala noticia, una de dos, o esta mala noticia la cambio, o esta mala noticia no termina siendo mala noticia, esta mala noticia va a terminar siendo una buena noticia, porque algo mejor viene para mí, entonces cuando tú empiezas a crear este pensamiento negativo y empiezas a visualizar lo que tú quieres, y empiezas a visualizar lo que quieres que pase, pero no dándole la opción a de ojalá pase, sino que realmente te animes a creer, en que tu mente crea, en que tú estás profetizando tu vida, y cuando tú visualizas algo, no elijas fallar, no elijas la duda, no elijas el miedo, porque al elegir el miedo y al elegir la duda, estás creando más negatividad, así que solamente lo que pongas en tu mente, quiero que creas que es la única verdad, lo único que puede pasar, y aunque la vida te demuestre lo contrario, algo te va a salvar, eso no es verdad, eso no es verdad, eso no es lo que va a pasar, porque yo elijo creer en lo que ve en mi mente, y esa es mi poder, porque yo soy un milagro, porque yo soy la divinidad, porque yo soy privilegiada, y porque yo no creo en la fatalidad, así que me encantaría que durante tres días seguidos, tú puedas dejar a un lado toda la negatividad, todos tus pensamientos negativos, y solo hables, y respondas, y digas, y afirmes cosas positivas, y visualices todas las cosas positivas, sintiendo, y creando, y diciendo lo que yo creo, yo creo en esto, esto es lo único que yo creo, no creo en la negatividad, eso no existe, porque nada es del todo fatal, así que no creo en la negatividad, porque la negatividad es una mentira, siempre de cada cosa negativa hay algo positivo, así que la negatividad o la mala noticia nunca es del todo negativa, nunca, incluso si una persona fallece, pues ahora esa persona está feliz, está descansando en paz, no tiene dolor, no está sufriendo, nada es del todo fatal, así que cuando tú entiendas eso, y empieces a afirmar, y empieces a visualizar, vas a lograr entender que nada es del todo fatal, y eso quiere decir que tienes posibilidades infinitas, y que todo es absolutamente posible, porque si nada es del todo fatal, porque si nada en este mundo nos ha demostrado que es fatal, de lo contrario, no existiéramos, entonces la vida nos demuestra que todo es absolutamente posible, absolutamente todo es posible, así que quiero que tú escribas abajo en los comentarios y digas yo creo, yo creo, yo creo, yo creo que siempre existe algo mejor, así que quiero que esto lo hagas por tres días, intensos, 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 y que cada pensamiento negativo lo botes a la basura, porque durante tres días solamente vamos a pensar positivo, yo soy privilegiada, yo soy privilegiada, yo soy privilegiada, afírmalo, visualízalo, siéntelo, entonces imagínate que el mal no existe, imagínate que solo existe el bien, durante tres días, en tus visualizaciones, en tus pensamientos, y en tus afirmaciones, son tres días intensos, pero que pasaría si los cumpliéramos al pie de la letra, ¿qué pasaría con nuestras vidas? Te hago esa pregunta y quiero que tú respondas haciendo esto, ¿para qué? para que luego vengas a los comentarios y me cuentas qué ha pasado, y yo estoy segura que vas a tener resultados, y no quiero que lo dejes nada más en los tres días, ya te funcionó, adóptalo a tu vida, adóptalo, vuélvelo parte de ti. Así que sí, espero que te haya gustado este video, y nos vemos en un próximo video, porque estoy segura que será muy, muy pronto. Así que sí, nos vemos en un próximo video, y no te olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, recuerda que estoy haciendo muchos lives, muchos lives muy seguido, así que activa la campanita de notificaciones, suscríbete para que YouTube te avise cuando yo hago un live y no te los pierdas, suscríbete a mis redes sociales, estoy como ChofiTV en Instagram, estoy en TikTok como ChofiTVOficial también, para poder seguir creciendo esta comunidad. Así que, me ayudarías mucho con tu like, me ayudarías mucho si compartes este video, me ayudarías mucho si puedes entrar a mi canal y ver otro video también, así que, muchas gracias por ser parte, gracias por seguirme, y nos vemos en un próximo video, y recuerda que yo soy tarotista, si a ti te gustaría tener una lectura de tarot conmigo, te gustaría tener una canalización también de Los Ángeles, podemos hacer en una lectura de tarot, y lo puedes adquirir en ChofiTV.com.es, así que, nos vemos en un próximo video, adiós. ChofiTV.com.es,